¿Sí? ¿Sí? Bueno, cuento la historia, allá también, cuento la historia de esta canción que se fundan un sábado de la noche las chicas a tomar unos tragos, a hacer una previa, no saben dónde ir, a una de ellas le gusta el folclore y la llama La Paisa, así que invita a sus amigas, sus amigas, viste ahí, y la convencen porque La Paisa se maquilla, se pone preciosa, está hermosa, llama la atención de sus amigas y vamos por primera vez, y se encuentran con esto, a escuchar la historia lleva las manitos desde arriba, desde arriba del costado, del otro lado, los amigas ¿No están así? ¿Van a hacer? Wow, 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 wow ¡V roll! ¡Vamos! 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 La humildad, la casta, no le acompaña a él Tengo que pasar lo mismo que le dicen paisa Al parecer se mea Los lentes son una suerte en su intención Están con el cine y le dicen que Deseando esa noche voy a pasar Sus amigas, la miras, tú y mi casa Empecé a comentar lo que van a ser Los lentes van a lo de pronto Diciendo dar muchas alantas Hoy vamos a las niñas solo para ver Al llegar quedan todas impresionadas Y de poquito a poco se van mezclando Entre toda la gente que está bailando Parece que la noche la está aplapando La mafia de la peña que ya está empezando Y de poquito a poco se la brinda Y de poquito a poco se van a jugar a parecimiento Y de poquito a poco se van a escaparazos Las chicas se ven por ir a bailar Y encima las trabamos Cántan con un gato Pagando como los en la piel Bailando con un gato Deciriendo si de que la amanecer Por tu calamón Tengo y contando a quien Querían los pies pasados Todas vuestras od Ridge Y de tipo a poco se van a ir a bailar Como los en la piel Y de parte Swc 되는 Por tu calamón Bienvenido acorsión Como los en la piel